hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este hermoso arreglo de flores de alcatraz fácil y muy decorativo además lo podemos ubicar de la manera que nosotros queramos no te olvides que tengo facebook e instagram en la cajita de descripción te dejo el enlace te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita y decorativa manualidad para nuestro trabajito vamos a utilizar cartulina cartón cartulina cartón para reciclar es decir podemos hacer cajitas de que sean de cartulina cartón cajas de zapatos de cereal o pastas de cuadernos de libros o propagandas calendarios bien simplemente a estos que tengan brillito como ya saben ustedes que a mí me gusta bastante bien ahora esto lo vamos vamos a utilizar esta casi forma de corazón que se lo voy a dejar en la cajita de descripción el molde vamos a remarcar y cortar tenemos los moldes hitos en la cajita de descripción te dejo el enlace hay que descargarlo en tamaño a 4 tenemos el grande el mediano y el pequeño que está aquí dentro bien esto lo vamos a poner en el papel que le hemos dicho vamos a reciclar tenemos aquí el grande el mediano y el pequeño aquí vamos a darle una forma de cono y lo vamos a cerrar en la parte de acá luego le damos vuelta dando la forma a la flor lo vamos a ayudar de un lápiz quería indicarle que a la hora de hacer el cono en la flor de preferencia para no tener problemas podemos medirla con el tallito esto vamos a hacerlo detalle entonces lo medimos para que no quede ni muy grande ni muy pequeño y otra cosa a la hora de colocar la grapa vamos a hacerlo que quede bastante aquí abierto miren que quede abierto para que esto pueda envolver y hacemos la envoltura desde la parte de aquí desde la salida desde la apertura hasta la parte de acá redondeada para que no se nos vaya a romper el cartón esto es resistente y aquí con el car con el lápiz que sea el lápiz finito vamos a darle vueltita y nos va a quedar suficiente vuelta para que se note la forma de la flor vamos a utilizar manguera finita la manguera tiene que ser un poquito más gruesa de lo que es un paliglobo la manguera vamos a cortar dos piezas de estos tamaños dos de 70 60 50 40 45 y 35 serían los tamaños que vamos a cortar dentro de cada piecita vamos a colocar el alambre y vamos a dejar aquí que sobre aproximadamente 10 centímetros miren dejamos aquí 10 centímetros que sobren y vamos a cortar acá así vamos a hacer con todos todos los tubitos lo he puesto así juntitos ahora vamos a pasarle por encima un alambre vamos a cubrir aproximadamente unos dos centímetros el alambre lo vamos a poner bien cerquita y vamos a presionar para que quede bien consistente y lo vamos a poner por dentro del cemento vamos a utilizar cartón cartón que sea resistente y vamos a hacer así una circunferencia que de aquí y acá sea de 36 centímetros ahora vamos a cortar en la parte del centro hacia hacia afuera y para esto es para hacer un cono un cono y también vamos a hacer una pequeña circunferencia aquí para poder echar el cemento recuerden miren he hecho algunas rayitas para que el cono quede bien paradito que coja la forma porque como el cartón es bastante resistente no quería tenía que hacerle la forma bien cortamos aquí y formamos el cono luego colocamos las ramas y echamos el cemento ahora vamos a hacer el conito que quede alto miren aquí vamos a colocar el alambre que hemos hecho lo vamos a acomodar bien y vamos a extender las puntitas para luego echar el cemento esto lo vamos a voltear y echamos el cemento ahí vamos a colocarle cinta aquí bien y resuelto aquí una de arena con una de cemento hacemos la masa y echamos en el cono que hemos hecho una vez se quito nuestro trabajito miren aquí está ahora lo único que nos toca es moldear a nuestro gusto como vamos a poner el ramo y luego lo pintamos con pintura en spray color negro miren amigos que bonito que está quedando nuestro trabajito miren amigos que bonito que está quedando nuestro trabajito tiene un brillo espectacular y luego que hemos pintado ahora vamos a ponerle las florcitas las florcitas mas pequeñitas vamos a poner en las ramas mas pequeñas y las medianas en las ramas que están las medianas y las más altas las flores más grandes y también vamos a poner esto en medio esto se llama limpia pipas lo vamos a colocar así de dos para pegarlo en el tubito primero colocamos la florcita luego echamos pegamento y nuevamente pegamento aquí en los orificios y ponemos la pipita para que se forme la flor por completo esto lo vamos a poner de a dos y 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